Había una vez una joven de luz, muy querida en el reino en donde vivía, pero su hermana era de sombras y por envidia le lanzó un maleficio, ocasionando que el alma de la joven de luz se congelara. Su piel se tornó blanca como la nieve, su cabello plata como la luna, y al ver a su reino aterrado de ella, huyó para refugiarse en la oscuridad del bosque. Algunos valientes se atrevieron a buscarla, pero nunca regresaron. En el reino comenzaron a llamarle la Bruja Blanca. ¡Hola! Como muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Andrea y espero que estén muy, 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 muy bien. El día de hoy les traigo mi participación para los NYX Face Awards México. Y hoy me caractericé de una bruja blanca, así que vamos a empezar con el tutorial. Primero, hay que comenzar aplicándonos un primer. El que yo estoy usando es el Angel Veil de NYX. Esto es para que el maquillaje se quede en su lugar todo el día. Ahora, como queremos esconder nuestras cejas, hay que pegarlas con pegamento para que sea más fácil. Después de que las hayas pegado, hay que usar un poco de corrector para empezar a esconderlas muy bien. En este siguiente paso solo tenemos que aplicarnos nuestra base. Hay que usar una, un tono más pálido que el de nuestra piel y solo comienza a difuminar por todo el cuerpo. Ahora se preguntarán, ¿qué es esto? Solo estoy haciendo una guía para que al momento de hacer nuestro maquillaje no nos pasemos. Y lo estoy haciendo con un lápiz delineador blanco para poderlo difuminar súper bien. Aquí vamos a empezar a prepararnos para nuestro maquillaje de ojos. Y vamos a aplicarnos una sombra lila en nuestro párpado móvil y en el inferior. Ahora sigue a hacer nuestras cejas congeladas. Toma un delineador en crema blanco y comienza a trazarlas hacia arriba. O sea, como si tus cabellos de ceja estuvieran súper despeinados, siempre siguiendo la forma de tus cejas de esta manera. Ahora es momento de quedar como pandas. Vamos a poner alrededor de nuestros ojos una sombra gris en crema. Hay que asegurarnos de difuminarla súper bien para que no se vea como muy geométrica. La queremos desordenada. Ahora se puede decir que viene la parte difícil porque lo que queremos hacer es un efecto de como plumas de pavo real. Por lo que estoy haciendo líneas curveadas alrededor de los ojos. Y no vas a seguir ningún orden en específico para hacerlo. Ahora, para darle un poco de color, vamos a tomar una sombra en crema plateada y comienza a hacer trazos de esta forma en las orillas sin ningún orden. Y esta cosa brillosa que ven es como un gloss que te ayuda a crear un acabado como brilloso. Pero no lo vamos a usar para esto. Lo vamos a usar para que nuestro maquillaje se quede pegado porque vamos a usar pigmentos. Así que lo estoy poniendo en todo mi párpado móvil y en el área inferior de mi ojo. Para que puedas aplicar el siguiente pigmento que es plateado sin ningún problema. Este lo vas a aplicar sobre tu párpado móvil y vas a salpicar el área inferior del ojo. Ahora, hay que proceder a hacer lo mismo con un pigmento morado, pero usa menos cantidad y difumínalo súper bien. Vas a tomar un lápiz delineador para ojos color morado. Yo estoy usando uno de NYX y vas a hacer más líneas para crear como más dimensión. Ya para terminar esta parte, vas a hacer lo mismo que le hiciste a tus ojos, pero por encima de tus cejas. Toma tu sombra en gel gris y plateado. Tu delineador morado, que como yo ya les mencioné, yo estoy usando el de NYX. Y vas a hacer rayitas para darle continuidad al maquillaje. Ahora, vas a iluminar la parte superior de tu rostro con una sombra blanca y brillante. Después empieza a crear un leve contorno con una sombra entre lila y rosita en tus pómulos, tu quijada. Ponte en el cuello también un poco y finalmente en la frente, pero lo vas a enfocar más hacia la línea de tu cabello. Después hay una parte complicada que es ponernos las pestañas postizas. Yo sé que todos batallamos, pero sí, yo las mías las hice, no las compré así, solo las pinté de blanco y les puse como escarcha. Para unir nuestras pestañas con las pestañas postizas, solamente es cuestión de cepillarlas. En este caso vamos a tomar un primer para pestañas porque es color blanco. Si tú tienes un gel color transparente, también puede funcionar. Y no crean que me olvidé del cuervo. Para darle un look como que me estoy congelando, solo estoy aplicando un poco de sombra blanca para iluminarlo. Saltándonos un poco los labios, vamos a prepararlos con un lipstick plateado. Si no tienes uno, puedes usar una sombra plateada. Y volviendo de nuevo a los ojos, vamos a darles más profundidad delineando el lagrimal inferior de negro. Ahora, para crear dimensión y textura en nuestro maquillaje, yo conseguí estos como cristalitos rotos que pueden ver. Y los vas a pegar con pegamento para pestañas en forma de media luna. Y bueno, definitivamente nuestros labios no están terminados. Lo que vamos a hacer es utilizar una sombra gris metálica para enfatizarlos más. Y un poco de pigmento blanco en el centro para que resalten. Ahora, queremos darle más forma a nuestro rostro. Por lo que vamos a tomar un blush o una sombra de un morado más intenso. Y vamos a contornear, pero solo nuestros pómulos. No la frente ni el cuello. Para vernos como que tenemos hipotermia o algo así, hay que ponernos pigmento morado en el cuello y hombros como para darle un look más invernal y enfermo. Y ahora sí, para terminar este tutorial, hay que fijar nuestro maquillaje. Hay que usar un fijador con acabado de whip para que no se pierda el brillo de nuestro look. Así que yo te recomiendo que uses el que yo estoy usando, que es el de NYX. Y bueno, ya para empezar a personificarme, voy a ponerme este collar como venoso invernal que hice. De esta forma. Estos son los materiales que vas a necesitar. Primero vas a conseguir una superficie en la que puedas pegar silicón en forma redonda. Y la vas a engrasar toda muy bien. Después vas a tomar tu alambre y vas a medir tu cuello y vas a hacer un corte. Ya cuando lo hayas hecho, vas a ponerlo sobre la superficie redonda y vas a comenzar a trazar esas venas de la forma que tú prefieras, con el silicón. Pero tienes que trabajar rápido porque tienes que irle pegando escarcha antes de que se seque. Después de que nos hayamos puesto este collar, vamos a colocar unos cristales en todo nuestro pecho, hombros, cuello, para complementar este look. Y bueno, yo los estoy pegando con pegamento para pestañas porque no tenía otro, pero si ustedes encuentran otra opción, adelante. Ahora solo me estoy poniendo mi peluca y la estoy peinando para poderme poner mi corona, que la hice de esta manera. Estos son los materiales que vas a usar. Lo primero que tienes que hacer es medir tu cabeza. Y esta vez no vas a hacer ningún corte, sino que vas a seguir enrollando el alambre. Te va a quedar algo así. La vas a empezar a cubrir de silicón y de escarcha. Este no se te puede secar. Así que mientras vas poniendo el silicón, vas a ir echando tu escarcha y pegando una que otra perlita para que se vea más bonita. Y bueno, este es nuestro look ya terminado. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad estoy súper emocionada por participar. Y bueno, no tengo nada más que decirles, más que dejen sus comentarios, le den like al video. No olviden de suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que son las mismas de siempre. Ya saben que tengo Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat que se las dejo por aquí a un ladito de la pantalla o aquí abajo. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye!